Hola, ¿qué tal a todos? Son las once de la noche, bienvenidos al sorteo número cuarenta y siete treinta y cuatro de su Lotería de Manizales para hoy miércoles dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Jason Orozco Murillo. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno de EMSA, el doctor Mauricio Giraldo Quiceno. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Ramón Darío Herrera Giraldo. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Raúl Pérez Duque. Muy bien, y en presencia de las autoridades hemos sorteado los primeros ecos. Ustedes, nuestros televidentes, pueden ver los ecos justo en este momento en las pantallas de sus televisores a través de la señal de nuestro canal Telecafé. Hemos sorteado del seco número veinticuatro al seco número siete y procedemos a sortear los seis secos restantes. Recuerde que todos los resultados ustedes los pueden consultar a través de www.loteriademanizales.com y allí saber si es alguno de los afortunados de los ecos y por qué no saber si es el feliz ganador del premio mayor de la lotería de Manizales por mil quinientos millones de pesos. Recuerde que todas las balotas han sido pesadas previamente y justo en este momento procedemos a sortear el sexto seco por cuarenta millones de pesos. Mucha suerte para todos los compradores. Las boletas de la lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la transparencia del sorteo. Sexto seco por cuarenta millones de pesos para el número cero nueve dos siete de la serie cero cero ocho sexto seco por cuarenta millones de pesos para el número cero nueve veintisiete de la serie cero cero ocho quinto seco por cuarenta millones de pesos. Los invitamos a comprar la lotería de manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el valor de la referencia en todos los puntos autorizados a nivel nacional. Quinto seco por cuarenta millones de pesos por cuarenta millones de pesos para el número nueve ocho seis cero de la serie cero cincuenta y nueve quinto seco por cuarenta millones de pesos para el número noventa y ocho sesenta de la serie cero cincuenta y nueve cuarto seco por cuarenta millones de pesos algún número le persigue suscríbase a la lotería de manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por doce veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la lotería de manizales cada semana abónese ya cuarto seco por cuarenta millones de pesos para el número tres cero tres cinco de la serie ciento cincuenta y siete cuarto seco por cuarenta millones de pesos para el número treinta treinta y cinco de la serie ciento cincuenta y siete tercer seco por cuarenta millones de pesos invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud tercer seco por cuarenta millones de pesos para el número uno seis 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 dos tres de la serie cero sesenta y dos tercer seco por cuarenta millones de pesos para el número cincuenta y seis de la serie cero cero sesenta y dos segundo seco por cuarenta millones de pesos cincuenta y seis abónese a la lotería de manizales ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por doce veinticuatro y cuarenta y ocho sorteos recibiendo más sorteos como beneficio comuníquese al locho ochenta y cuatro diecinueve veintisiete extensión ciento seis segundo seco por cuarenta millones de pesos para el número tres nueve uno cero de la serie cero sesenta segundo seco por cuarenta millones de pesos para el número treinta y nueve diez de la serie cero sesenta primer seco por cincuenta millones de pesos primer seco por cincuenta millones de pesos para el número tres uno cero cero uno de la serie cero setenta y nueve primer seco por cincuenta millones de pesos para el número treinta y uno cero uno de la serie cero setenta y nueve muy bien y llegó la hora de conocer el premio mayor el premio esperado por todos los televidentes un premio de mil quinientos millones de pesos de la lotería de manizales juegue legal para que le paguen legal compra la lotería de manizales a su lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados denuncia los juegos ilegales en la línea uno dos tres premio mayor por mil quinientos millones de pesos de la lotería de manizales para el número seis cero dos cuatro de la serie cero veintiséis premio mayor por mil quinientos millones de pesos para el número sesenta veinticuatro de la serie cero veintiséis le cero